9, ponte biostitín para ir a la playa y manga tu colalé, que ya yo tengo lo mío Mami, vámonos pa' la playa que está haciendo calor quítate los bikini, suéltate los hotéis Mami, vámonos pa' la playa que está haciendo calor quítate los bikini, suéltate los hotéis Mami, dame un trago de romo que sea de brugal, del lavagallo que es el que me pone a gozar si tiene clerenpo en un tono de sal como yo no bebo, me lo voy a untar es que tú no entiendes estamos en tiempo de crisis y la gente bacana a la playa ya no lleva whisky ponte tu show combinado con bikini sombrero de sol con lentes oscuros que sean de color y las zapatillas roja o marrón si vienen de calcio a la playa se luce mejor mujer en bikini